Así es Raquel, buenas tardes, trágico accidente cuando dos mujeres han perdido la vida en el punto kilométrico 56 de la Nacional 403 a su paso por la localidad toledana de Escalona, cuando el vehículo se ha empotrado con un camión, como vemos en imágenes, el vehículo ha quedado totalmente atrapado, el turismo ha quedado atrapado debajo del camión con el que se ha provocado el accidente. Según nos han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el suceso ha tenido lugar pasadas las diez y media y todavía se están llevando a cabo las labores para rescatar a las dos fallecidas. De su lado, según indican estas mismas fuentes, el conductor del camión, un varón de 47 años, ha resultado herido con politraumatismos y ha sido trasladado por una uvi al Hospital Virgen de la Salud de Toledo. Al lugar de los hechos se ha desplazado la Guardia Civil, la policía local, los bomberos, una uvi y una ambulancia de urgencias. Además, a través de una grúa se está intentando retirar el camión accidentado. Venía la furgoneta y el camión, la furgoneta ha hecho ahí para meterse aquí a la urbanización, le ha tocado el pito, se va a hacer que la mujer se ha asustado, se ha girado para la izquierda, vamos, para la izquierda y el camión ha girado a la izquierda y se la ha llevado por delante. Al pegarle el impacto, dos perros que llevaba han salido por la ventana, uno se ha quedado muerto en la carretera y otro se ha ido para allá y le ha llevado el coche arrastrado a unos 30 metros. Pero, claro, sin solución, cuando lo he visto esta mañana que estaba ya aquí en la puerta, digo lo que haya, rápido llamaba 112, dice hay muertos, digo los que hubieran la furgoneta se han quedado muertos. Había dos por dos personas, no hay más. ¡Gracias!